muy buena gente que tal bienvenidos de nuevo hablas de ser estamos en el tercer vídeo sobre la serie de temporada para intentar enseñaros a jugar lo máximo que pueda y como comenté en el primer vídeo sobre qué clase usar cuál podéis elegir y demás pues bueno me habéis hecho muchas preguntas al respecto y la verdad que es un poco difícil pues responderos a todos sobre qué clase tienes que elegir así que como digo dejadme los comentarios sobre si tienes alguna duda de algunas clases y yo intentaré responder os de todas maneras como dije en ese vídeo os comenté de que miráis algunos vídeos en youtube sobre cómo se mueve la clase y demás pero además tenéis otra opción que es aquí vale pone de prueba aquí tiene tres juegos que podéis crear personajes que ya vienen a nivel 60 y aquí estos clases son como son de pruebas vale no puedes jugar las de manera normal simplemente es para probar las clases y ya está vale entonces te creas la clase que tú quieras las pruebas y te queda con lo que más te guste que tú te veas visualmente y como tú veas que se manejan y demás vale así que bueno dicho esto vamos hoy con otro capítulo más con la con nuestra maegua vale o sea con la maegu perdón maegua es otra otra clase y como vimos en el vídeo anterior vimos un poco el tema de los ajustes interfaz y demás fue un vídeo bastante largo pero ya sabéis que si quiero explicar todo lo que tiene el juego pues no hay otra que más o menos simplificarlo de esa manera porque es que si no ese vídeo podría durar bastante bueno y hoy vale vamos a ver más cositas así de interfaz y cosas que tienes que saber cuando empecé a jugar que son bastante importantes ya comenté de que lo más importante cuando empecé a jugar es cambiar un servidor de temporada vale sería lo ideal y simplemente tenéis que tener en cuenta que esto que veis aquí que os saldrá todos los días son los dados que es un evento que es bueno es permanente es algo que está añadido permanente que tiene que tirar los dados y esto no se os olvide vale son tres dados al día así que cada vez que juguéis pues lo lo tiráis después tenéis aquí esto que son las lealtades que comenté también que con esto podéis comprar huecos de personajes skin y un montón de cosas en el menú de lealtades que podéis echar un vistazo además de que aquí tendréis un montón de recompensa que como digo poco a poco tranquilamente ya e iréis viendo para qué sirven cada uno de esos objetos intentaré yo explicarlo poco a poco a lo largo de los vídeos bien pues como veis yo todavía no empezado las misiones me he dedicado a explicar lo más básico al principio vale os recomiendo de que miréis un poco el menú este de ajustes vale que más o menos tengáis un concepto claro de para qué sirve cada cosita vale de hecho si entráis por ejemplo muy a menudo en algún lugar en concreto de aquí por ejemplo si usáis mucho en las aventuras de espíritu oscuro vale en lugar de darle aquí la también lo podéis poner aquí en reciente como veis lo podéis poner una chincheta simplemente le dais cuando lo abréis aquí le dais clic derecho y le dais a fijar menú de esta manera lo podéis tener aquí pero bueno que está todo muy muy fácil para encontrar por aquí hay una cosa que sí que recomiendo que le echéis un vistazo que sería el tablón de espíritu oscuro y usó el cupón aquí se suelen poner los cupones de por ejemplo cuando hay eventos que regalan un código y ese código a mejor te da una mascota y te dan cositas varias pues aquí es donde se ponen vale tú le das a cupón pones aquí el código y ya está vale y ya todo esas recompensas de los códigos te llegan aquí como expliqué en otro vídeo en la vez bueno pues vamos a hablar un poco por encima de todo lo que nos vamos a encontrar en el mundo de blastdessel y vamos a empezar por esto las misiones como veis aquí esta misión que tenemos al principio pues es de historia no voy a decir que leáis todo porque bueno al principio normalmente no se suele leer todo pero bueno eso ya queda a gusto de cada uno pero el lore de blastdessel es bastante bueno y bastante interesante la verdad simplemente que es un poco complicado de entenderlo al principio y la verdad que tiene muchísimos diálogos así que bueno básicamente como veis el juego te va haciendo autorrutas constantemente para ir haciendo las misiones te va marcando todo el rato donde tienes que ir y demás en el caso de que os perdáis vale a la hora de hacer misiones como veis todo el rato dejándole a la R en el caso que os perdáis siempre como digo aquí salen las misiones aquí te explica lo que tienes que hacer donde tienes que ir si le das a mover el personaje va automáticamente al lugar y como veis sale marcador en el mapa incluso se veréis el mapa sale marcado con una línea blanca y es muy fácil incluso aquí como veis si le dais encima del monicote tu personaje va corriendo automáticamente y si le dais a la flechita en lugar de ir corriendo te lo marca y tú simplemente vas corriendo como sales corriendo pues muy fácil le das a la T y el personaje va automáticamente para allá o sea no tienes que estar tú controlándolo hasta el lugar de la de la misión vale así que bueno eso es bastante sencillo le vais a pillar el truco bastante fácil la verdad si hay alguna misión algo que no entendáis y demás pues sí que mejor tendréis que buscar un poco por youtube lo que sea para que lo tengáis todo un poco más más claro bien pues las cinemáticas al principio vale la tenéis que ver todas porque al principio no la podéis saltar hasta que no completéis la historia con a menos un personaje en vuestra cuenta no os deja saltar las cinemáticas pero yo digo que están bastante bastante bien bueno pues esto es un primer vistazo de cómo funciona el tema de la de las misiones que como digo no tiene mucha pérdida pero hay algo que sí que es muy importante que sepáis vale y es el tema del conocimiento es decir en black desert cuando tú vas entrando en zonas nuevas vas hablando con nrpcs que son nuevos para ti que no conoces lógicamente pues os va a salir todo el rato de que has obtenido un nuevo conocimiento un nuevo conocimiento así todo el rato aquí a la derecha pues esos son conocimientos que recomiendo que cuando empecéis a jugar vale habléis con todo el mundo interactuéis con todos los objetos que podáis y empecéis a sacar conocimientos que sería esto la h en la h es donde se recoge es como si fuera una enciclopedia un videopedia un bueno para buscar todos los npcs lugares y cosas importantes y esto es muy importante porque esto es lo que te da energía vale la energía comenté en otro vídeo que la energía este icono de aquí es bastante importante porque con la energía tienes que hacer o puedes hacer muchas cosas muchas actividades en black desert como contratar trabajadores y es bastante importante los trabajadores que más adelante cuando llegue lo vais a ver también es importante vale la de la energía que cuando empecéis a jugar os creéis todos los huecos de personaje que tenéis disponibles si tenéis 7 8 10 los que sea crearos todos los personajes que podáis porque porque la energía el número total de energía que lo que está a la derecha se comparte para todas las clases vale todas las clases todos tus personajes tienen 650 en mi caso vale tienen 654 de energía pero cada clase tiene sus puntos independientes por ejemplo esta clase que tengo aquí tiene 626 acumulados esta tiene 477 está 338 entonces cuando tú estás jugando con una clase por ejemplo yo ahora mismo con esta pues la energía se recarga más rápido que las clases que ahora mismo están offline vale con las que no tengo abierto el juego entonces la energía esa lo suyo es que cuando empiezas a jugar te crees todos los personajes posibles para que vayan acumulando energía y esa energía la use más adelante para contratar trabajadores que es bastante importante para el tema de los nodos y demás que ya explicaré más adelante así que crearos todos los personajes si estás escuchando justo este fragmento y ves acumulando energía porque posiblemente en el siguiente capítulo o no sé si depende lo que dura este a mejor te lo enseño vale bien el conocimiento como digo es bastante importante vale ahora enseño otra vez el menú porque el conocimiento además de darte energía cuando tú vas conociendo a npc de hecho los npc te salen interrogaciones se veis el mapa vaya a tener todo lleno de interrogaciones todo esto todo es por aquí todo esto lleno de interrogaciones o bueno según vas avanzando vas conociendo todo entonces lo ideal es que cuando tú vayas según avanzando con el modo historia intentes no dejarte nada atrás vale o lo mínimo yo os recomiendo que habléis con todo el mundo que podáis si hay alguien que no os deja hablar con él es básicamente porque te piden completar cierta misión en el modo historia para conocer a ese npc entonces bueno si te sale un mensaje amarillo de alerta de que no puedes conocer este personaje hasta que no completes x misión es porque básicamente te piden una misión de historia de estas que estoy haciendo vale básicamente aprende vale a manejarte por el mapa hablar con todas las interrogaciones que veas pero básicamente hablar también te recomiendo que cuando vayas desconociendo esto que estos son los nodos lo explicaré en otro vídeo piches clic con el derecho encima de un nodo y siempre te deja encima del npc que es el que manda en ese nodo es decir los nodos ponte que son como granjas como pequeñas granjas como pequeños pueblos o una casa por ahí aislada lo que sea y lógicamente tiene un jefe tiene un dueño o alguien que se encarga de vigilar esa zona pues ese npc por general cuando tú hablas con él vale en muchos lugares hablas con él y te da conocimientos de ese lugar te cuenta mejor una historia o te o te dice para qué es ese nodo o que hacen ahí o cualquier cosa entonces es importante que hable y siempre con todos los npc le deis a charlar y demás bien aparte de eso de hablar con todos npc también te salen estos iconos que veis que sale aquí una cabeza de un enemigo parece un lobo pues estos iconos son enemigos vale los enemigos igualmente los tienes que matar hasta que obtengas tú su conocimiento de hecho cuando empiezas a jugar que si no recuerdo mal el juego te lo dice el juego te avisa de que para obtener el conocimiento de un enemigo vale como veis yo ya tengo que básicamente todos los conocimientos del juego me faltan poquitos pues al principio te dicen que para conocer o ver la vida de un enemigo necesita su conocimiento entonces para eso tienes que matar muchas veces un enemigo si os dais cuenta al principio muchos de vosotros que ya habéis jugado seguramente antes de este vídeo y demás pues según vas matando al enemigo te van saliendo has obtenido la letra a o la ceo la que sea eso se refiere mira os voy a enseñar el ecosistema balenos bestias balenos por ejemplo un jabalí vale que está por aquí repartido como veis cuando tú matas al jabalí al principio esto lo vas a tener lleno de interrogaciones cuando lo mates y consigue su conocimiento es este enemigo te va a dar una letra las letras son las siguientes esas de ahí arriba tienen son las letras s a a plus b y c como veis cada letra te da una serie de puntos la s en la que más puntos da y la c en la que menos puntos da para qué sirve eso pues si acumulas un total de 10.000 puntos vale como veis hay varios tramos obtienes un más 30% de obtención de objetos eso hacerme caso que es muy muy rentable y sale muy a cuenta como veis yo todavía no he llegado es bastante difícil llegar a 10.000 puntos pero por lo menos a 7.000 6.000 7.000 8.000 puntos sí que sería muy recomendable intentarlo pero bueno ahora mismo si estáis empezando no os rayáis mucho pero tener en cuenta que es importante vale aunque al principio yo voy a dar un consejo vale al principio en lugar de buscar que un enemigo te dé el grado ese vale su conocimiento en grado ese lo que tienes que buscar es que te dé su conocimiento o sea no te vayas de aquí de esta zona sin conocer a los zorros que hay por aquí a los lobos a los anasilvos que por aquí veis que hay aquí en el símbolo los lobos estos lobos gris y matarlos hasta que tengáis su conocimiento la letra si tú le pegas a un enemigo y sale la vida en rojo en lugar de bajarle quiere decir que no tiene su conocimiento y eso como digo es muy importante para aumentar la energía máxima volvemos a la h como veis en el caso de ecosistema que son los enemigos sale bestia de balenos que es donde estamos ahora la región de balenos como veis pone 2 de 2 esto es la energía cuando tú matas por ejemplo a la mitad de estos enemigos te da un punto de 2 disponible es decir un punto más de energía máxima de 2 que hay en total si sigues matando enemigos te va a dar 2 de 2 en muchas ocasiones no hace falta matar a todos los enemigos como veis aquí veis que sale esto en blanco y esto es en azul vale si sale en azul quiere decir que tengo todos los conocimientos de esa sección todos no hace falta que sean en ese pueden ser ce lo que sea pero tienes conoces a todos los enemigos de esa zona si sale en blanco como esto no los conoce a todos aquí a mí me falta como veis todos estos me faltan estos conocimientos pero como veis tengo los dos puntos de energía por eso que muchas ocasiones no hace falta que conozcas a todos los enemigos para que te dé la energía así que tener en cuenta que yo como veis he matado algunos me he quedado ahí y ya está no he seguido buscando porque yo solamente quería energía no quería más conocimiento con los personajes pasa igual en el pueblo del este de balenos como veis habitantes de belia que la siguiente ciudad que vamos a conocer los conozco a todos pues son 12 2 pues igual conoce al máximo que puedas y yo recomiendo que por lo menos los personajes sí que conozcas a todo el mundo casi todo el mundo eso sí es bastante interesante y como veis yo por aquí tengo casi todo completado algunos por aquí que me faltan por por camajo han añadido recientemente y no he ido a buscarlo pero como veis los personajes y todo pues yo tengo casi todos los puntos de energía en este caso solamente me faltan actualmente tres puntos de energía en el juego vale solamente me faltan tres de todos los que hay disponible actualmente aunque poco a poco irán añadiendo más así que el tema del conocimiento como digo es muy importante que poco a poco pues vayáis vayáis matando enemigos vayáis conociendo los npcs hablando con todo el mundo etcétera no tengáis prisa este juego no es para tenerlo con prisa bien pues ahora mismo me ha dado otra misión mirad cuando tengáis estas misiones que ponen un regalo de la oscuridad pillarlo porque normalmente son ese inventario vale como veis poco a poco también os iré enseñando para qué sirven los los objetos vale porque en este juego hay demasiados objetos y bueno según vaya jugando vaya lloviendo os voy explicando pues mira este objeto sirve para esto este objeto guardarlo este objeto tirarlo etcétera intentaré enseñar lo máximo que pueda porque tener en cuenta tener en cuenta que no es una partida completamente nueva no es una cuenta nueva entonces hay ciertos objetos que a mejor a mí no me salen por ya llevar tiempo jugando no tengo ciertos descuentos en el baza de perlas que vosotros sí entonces ese todo 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 al detalle no lo puedo controlar por ese pequeño por ser la cuenta más antigua pero bueno os puedo enseñar lo más básico lo que más necesita y ya digo que poco a poco según vayáis jugando pues lo iréis conociendo vale por aquí tengo aquí un pase de temporada que esta misión creo que es no sé ahora mismo muy bien que bueno la he pillado creo que me saldrá por ahí ahora la veré bueno voy a seguir matando bichos vale como veis aquí hay un montón de bichos y otra cosa que os he comentado sobre otra cosa que os comento sobre el tema del conocimiento es que tener en cuenta que no todos los enemigos son los mismos mira por ejemplo este se llama saqueador trasgo este se llama soldado trasgo si son los soldados y trasgo este se llama mago trasgo que digo no puede ser el mago vale como veis hay tres tipos de enemigos esto se llama amuleto de trasgo esto se llama torre de defensa trasgo saqueador o sea dentro de una zona vale hay bastantes tipos de enemigos entonces a la hora de matarlos tienes que matarlos a todos como veis poco a poco para conseguir por lo menos o por lo menos conocerlos como he explicado antes no busquéis las ss vale no vayáis buscando las ss porque más adelante si queréis tomarlo como reto yo conozco mucha gente que el tema del conocimiento de tener todas las ss del juego se lo toma como un reto al principio no lo toméis como un reto porque hay maneras muy más fáciles de conseguir en las los grados ese de la de los enemigos y es que más adelante vale te van a dar mascotas como pueden ser los pájaros o incluso mejor si tú decides comprarlas porque te gusta mucho juego lo que sea pues las mascotas tienen habilidades que lo que hacen es aumentarte el porcentaje de obtener conocimiento esto es muy bueno por ejemplo más adelante aquí ahora no porque estos enemigos son bastante fáciles de matar y son muy poquitos pero estos enemigos más adelante si tienes mascotas que te dan posibilidades de conocimiento pues vienes los matas y va a ser más fácil que consigas su letra s o mejorar la letra que te dan vale así que lo suyo es que al principio simplemente lo matáis hasta que tengáis su conocimiento que es bastante fácil y más adelante venís y sacáis las letras si os apetece vale que no es obligatorio pero sí verdad que a la larga si vais a jugar mucho tiempo al juego pues sí que ese es es importante vale así que como digo al principio centraros un poco en conocer todo el juego en quedarnos un rato matando y cositas así porque la verdad que el juego tiene demasiadas cosas como para que te di esa hora es que quiero sacar conocimiento es que quiero conocer todo o sea poco a poco vale porque si no lo peor que te puede pasar aquí es que te te agobies y tengas ganas de dejar de jugar con esta misión como veis siempre te dicen en las misiones todo lo que tienes que hacer si tú te quedas pillado y no sabes qué hacer dice que que hago no le das aquí lo aquí hablas vale este te dice que tienes que abrir el menú de mis habilidades le damos a la car y aquí como veis tenéis todas las habilidades de vuestra vuestra clase bueno tengo por aquí alguna para aprender así que la aprendemos hablamos de nuevo aquí tenemos en el pc y ya está el tema de habilidades también lo enseñaré más adelante lo iré enseñando todo poco a poco pero bueno voy a centrar un poco en esto de del conocimiento general lo que tenéis que ir haciendo poco a poco el tema de la energía y bueno la energía más adelante os enseñaré que más utilidades tiene y demás pero es importante que os quedéis con el concepto básico de lo básico de conocer a todo el mundo hablar con todo el mundo y matar a todos los enemigos el tema de la energía vale que como digo es muy importante en el juego en este juego no solamente tienes que hacer una cosa en plan o sea no solamente te tienes que dedicar a grindear a matar bichos dar vueltas como un loco no en este juego tienes un montón de profesiones vale pero un montón de profesiones y la energía es muy importante para alguna de ellas como puede ser la caza vale aquí puedes cazar enemigos con una con un arcabuz una escopeta y recolectarle la carne la piel sangre etcétera para luego hacer la quimia hacer cocina o hacer elaboraciones para crear ciertos objetos entonces la energía es muy importante porque imagínate que tú eres un jugador que no te gusta matar enemigos vale que tu objetivo es puedes hacer profesiones pues la energía es muy importante a la hora de recolectar mientras más energía tenga más puede recolectar porque cada vez que tú recolectas a un enemigo vale a un zorro o un lobo lo que sea para sacarle sangre pues te consume un punto de energía entonces mientras más cantidad de energía tengas más puede recolectar y esto lo digo porque a mejor más adelante os gusta mucho el tema de las profesiones por vuestro estilo de vida por vuestro trabajo lo que sea os cunde mucho estar haciendo cocina quedaros afectados gusta hacer profesiones por lo que sea y os vais a arrepentir de no haber conseguido energía cuando lo habéis conseguido a mejor más adelante os da pereza o cual por cualquier motivo entonces lo suyo que vayáis haciendo todo poco a poco pasito a pasito y bueno tampoco si sin mucha prisa vale y lo más importante de la energía al principio es para el tema de los trabajadores que como digo lo enseñaré en el siguiente vídeo seguramente cuando vaya avanzando vale para que veáis la importancia de los trabajadores y los nodos seguramente lo explique en el siguiente vídeo aquí como veis estos son encrucijadas de las misiones principales que la verdad que os da igual bueno os da igual hasta cierto punto os explico cuando estáis haciendo las misiones de historia como explicado antes del conocimiento hay ciertos npc o ciertos conocimientos que solamente se consiguen exclusivamente haciendo misiones misiones de historia entonces como veis hay diferentes encrucijadas puedes elegir diferentes caminos y en cada camino te dan diferentes conocimientos por ejemplo si yo ahora mismo me paso esta encrucijada de la izquierda me va a dar quizás vale este no es el ejemplo porque aquí no pasa pero más adelante si si yo elijo esto vale me va a dar otro conocimiento diferente que no me dan aquí si elija esto pues lo mismo me van a dar un conocimiento que aquí no se tiene entonces lo ideal es que cuando comiences una nueva aventura con otro personaje elijas el camino contrario al otro personaje para que consigas ese conocimiento que te falta para aumentar un poquito más tu punto de energía como veis sale aquí el total de veces que has elegido uno u otro así que bueno yo tengo aquí tres voy a elegir este por aumentarlo pero bueno ya me hice todo así que no hay ningún problema y es que más adelante hay hay tres tipos de encrucijadas tienes tres opciones para elegir entonces ahí sí que necesitas tres personajes hacerte en modo historia y volverte a hacer pero bueno que ya digo que no es obligatorio esto lo digo por por para que tengáis información de todo lo que tiene el juego todas las posibilidades que tiene y demás vale bueno pues aquí no me van a no me van a decir más que mata enemigos y demás y bueno puedo enseñar no no tengo muchas cosas mucha mierda en el inventario ahora entonces bueno no hace falta no os vaya a perder de todas maneras vale si os visteis la guía de la guía esta que dejé de cómo jugar hablar de ese que tenéis abajo en la lista de reproducción uno todo sobre cómo hablar todo sobre el plan de ser hay una que te dice cómo jugar vale que son tres o cuatro vídeos que son bastante importante que lo veáis vale pues ahí os enseño páginas muy buenas para a la hora de que no sepáis para qué vale un objeto lo que sea pues sepáis qué página usar y ahí os sale os sale toda la información y demás también tengo más series hechas por si queréis echarle un vistazo y todo vale ya ya viviendo según os apetezca pero al principio el tema de los objetos vale como digo es bastante complicado pero ahora como no tengo mucho pues tampoco hace falta que explique demasiado os voy a decir vale como veis un poco por encima para que veáis un poco la diferencia de un objeto valioso y otro que no bueno ahora mismo no tengo ninguno vamos a sacar uno de ejemplo vale para que para que lo veáis bueno este mismo me da igual vale vamos a poner a ponernos de este supuesto vale más adelante lo voy a repetir lo diré muchas veces lo vais a ver a lo largo de la serie y demás como veis tengo aquí varios objetos que esto pone transacción privada no disponible no sé qué descripción los comerciantes pagarán un precio justo por ello bueno básicamente cuando te pone esto vale los comerciantes bajarán pagarán un precio justo por esto en vida como esto vale descripción una marca que simboliza las experiencias de un insurrecto y emana de energía no sé qué bueno se desconoce su origen pero los comerciantes pagarán un precio justo por este juego cada vez que te diga que los comerciantes te bajarán te pagarán un precio justo por esto generalmente esos objetos se venden en cualquier tienda en cualquier npc que te deja bueno que te deje interactuar y que tenga la opción de tienda por ejemplo por aquí no sé si habrá por aquí justamente alguien la verdad esta es esta chica mira como veis pone aquí tienda y le dais aquí vender todos los objetos inútiles directamente le dais a vender y lo que hace es vender los objetos que han dropeado los enemigos en este caso y lo que no se ha vendido es porque quizás sea o tenga un valor más alto como puede ser las pociones o este objeto que he sacado de ejemplo bien por cómo saber si un objeto es o puede ser valioso por ejemplo si os fijáis en este ejemplo la poción de salud pone precio de mercado 51 de platas como veis arriba del todo pone precio del mercado 51 de platas el peso capacidad 0 30 bien este objeto se puede vender al mercado central para eso se puede vender a otros jugadores entonces posiblemente ese objeto sea importante por tanto no lo vendáis en un npc cualquiera sino guardarlo incluso como diga como dije antes en otro vídeo esto lo podéis guardar ya explicaré cómo funciona el mercado central esto lo podéis guardar aquí le dais lo guardáis aquí ya no ocupa peso y lo guardéis aquí ya está y esto se queda aquí guardado tú puedes decidir si lo quieres vender o no le das aquí a vender le das a las pociones vale y lo podéis vender al precio que os salga en la lista como veis es bastante difícil que esto se venda pero bueno lo pones aquí lo vendes y ya alguien lo comprará vale pero ya explicaré más adelante cómo funciona el mercado y como veis este objeto también pone de hecho como veis es un color bastante destacable así que tiene que ser importante pone igual precio de mercado 119 millones entonces ese objeto igual lo guardáis bueno yo lo estoy guardando a distancia para con las servientas pero vosotros tenéis que ir a un almacén vale a un almacén de una ciudad por ejemplo aquí y desde ese almacén te deja guardarlo en el depósito o incluso en un npc de estos que tienen esta bolsita ese es el mercado entre jugadores hablas con él y puedes guardar ahí los objetos que tú quieras o que no sabes si venderlos o quedártelo todos los objetos que te dejes guardar en ese almacén guardarlos vale casi todos hasta que más o menos empecéis a entender si son de valor o no merece la pena venderlos o te merece la pena quedártelos etcétera vale porque es que como digo son tantos objetos que va a ser difícil incluso en una serie pues explicarlos todos o que os quede claro vale porque hay mucha vaya a tener muchas dudas sobre muchos objetos es lógico vale pero bueno poco a poco iréis adaptando vale voy a terminar esta misión vale poco a poco vale os vaya adaptando y poco a poco ir explicando como veis yo tengo aquí cosas que vosotros no tenéis que esto también lo explique más adelante que esto es muy importante esto la verdad que os va a ayudar mucho a subir muy rápido nivel pero al principio que estáis jugando os va a costar o sea no vais a poder acceder a conseguir estos objetos que esto es para subir más rápido de nivel eso ya cuando tengáis más avanzado cuando estáis en autorruta acordaros de activar esto este monigote por defecto sale quitado vale cuando vosotros vais a hacer autorrutas el personaje corre lento bueno pues si clicas aquí llamarra va va esprintando cada vez que puede automáticamente eso parece que no pero activarlo porque mucha gente se lo se lo olvida vale me acaban de dar objetos objetos nuevos mira esto por ejemplo no vale para nada a ver son 10 de plata bueno yo lo voy a tirar directamente pero bueno lo podéis vender este libro a mí me lo dan que tampoco lo quiero pero lo voy a pillar porque si no el espíritu oscuro no para de preguntarme si lo quiero entonces yo ahora mismo pues lo tengo ahí pero no hagáis ni caso a lo largo de la serie vale ese libro no en principio a mí no me sirve de nada vale así que para que tengáis en cuenta y nada simplemente acabar estas misiones recordar que también jugaré un poco la serie en directo para responderle preguntas también subiré vídeos cuando esté en directo para que no os perdáis y sepáis cómo voy avanzando incluso en directo respondiendo preguntas a la gente etcétera así que para que lo tengáis en cuenta si os queréis pasar algún día por tweets y y bueno estar allí apoyando y viendo cómo juego lo que voy haciendo y todo vale así que nada esto es un primer vistazo sobre el tema de del conocimiento que es bastante importante como resumen conocer todo el mundo matar a todos los bichos para que tengáis más energía y más adelante que será muy pero que muy útil así que bueno el siguiente episodio ya intentaré empezar ya en la siguiente ciudad que estamos aquí al lado poco a poco haciendo las misiones llegar a ellas explicar el tema de los trabajadores y todo y algo muy importante vale no sé si será el siguiente vídeo siguiente no sé bueno estar atentos no sé cómo lo administraré bien quiero explicaros esto vale esto sí que me gustaría explicarlo posiblemente lo haga en el siguiente o después de los trabajadores no lo sé vale así que estar atentos al canal suscríbete y nos vemos gente chao